A lo largo de la historia el imperio romano ha sufrido algunas derrotas importantes, pero quizás ninguna fue tan desastrosa como la que sufrió a mediados del siglo IV, cuando el imperio estaba en pleno apogeo de poder. Hasta el momento los romanos han tenido más victorias que derrotas y las derrotas que han tenido no han sido significativas, no han sido definitivas, pero es durante la década del 70 del siglo IV cuando los romanos sufren un terrible revés y las legiones orientales sufren un horrible desastre, uno del cual al imperio le costaría bastante recuperarse. A la muerte de Giuliano la Póstata en el 363, un oficial llamado Gioviano es proclamado como emperador por el ejército, pero dura muy poco tiempo como tal, ya que muere en febrero del 364, y a partir de ahora, una nueva dinastía gobernará a Roma, la Valentiniana. Con el apoyo de las legiones que están en Asia Menor, dos hermanos se convierten en augustos del imperio. Valentiniano gobernará en el occidente y Valente lo hará en el oriente. En occidente, Valentiniano enfrenta conflictos en las fronteras africanas, británicas y galas. Son en estas últimas cuando los romanos empiezan a tener conflictos con tribus germánicas que antes no estaban tan cerca del imperio, como lo son los sajones, los burgundios, los alanos o los vándalos. Son todas confederaciones de tribus germánicas muy guerreras, además de que los alamanes siguen estando muy cerca, igual que la tribu de los francos, que de todas ellas es la que mejor se lleva con los romanos. Los romanos han estado enfrentando a los bárbaros en las zonas más calientes de las fronteras. El ejército de Valentiniano luchó contra los alamanes en un lugar llamado Solicinum y los derrotó, aunque fueron tantas las bajas que sufrió que tuvo que abandonar la campaña. Mientras que el norte de Britania también está siendo asolada por las tribus celtas. Las dos más grandes de ellas son la de los Pictos, de la actual Escocia, y la de los escotos de Irlanda. Para el año 375, los cuados empiezan a invadir territorios imperiales, y cuando el emperador Valentiniano se reúne con ellos en Pannonia para negociar la paz, estos responden que han atacado el territorio imperial porque los romanos se han levantado fuertes en lugares donde ellos los consideran como territorio propio. La negociación deriva en una discusión muy fuerte, a tal punto que el emperador estalla en una gran ira, y parece ser que le da una especie de ataque cerebral. Un ictus, algo que lo termina matando, siendo reemplazado en el trono por sus dos hijos, Graciano y Valentiniano II, aunque este último es muy joven y no tiene poder real de decisión, estando más sometido como un títere de poderosos gobernantes romanos que siendo un auténtico emperador. En cambio, su medio hermano Graciano es un poco mayor, y sí tiene mayor lealtad de los militares romanos. En occidente, Graciano es el que tiene mayor legitimidad para asumir como Augusto, mientras que en el oriente aún gobierna su tío Flavio Valente, y es este emperador el que tendrá que hacer frente a una de las batallas más importantes y decisivas en la historia. Desde el inicio de su gobierno, Valente también ha tenido que enfrentar a muchos enemigos, hizo frente a un general llamado Procopio porque inició una rebelión y se proclamó como emperador de oriente, aunque fue derrotado en batalla, traicionado por sus hombres de confianza y posteriormente ejecutado por orden de Valente. Más tarde, Valente tuvo que enfrentar a la tribu de los Tervingios, una de las grandes tribus que conforman la confederación germánica de los godos, y estos son los antepasados de los visigodos, aquel pueblo germánico que terminó creando un reino en Hispania y en parte de la Galia. La otra gran tribu goda es la de los greutungos, y estos son los antepasados de los ostrogodos. Los godos, especialmente los Tervingios, es una de las tribus germánicas que más romanizada está, y han sido aliados de los romanos desde que Constantino el Grande los sometió hace tres décadas. Pero el caudillo Tervingio a Tanarico apoyó a Procopio, y tarde o temprano se iba a enfrentar a Valente, quien llevó a cabo una exitosa campaña contra ellos, aunque al final llegó a un acuerdo de paz, porque los persas se están presionando en las fronteras orientales, por una disputa que existe en la región de Armenia. Para el año 376, Valente se dispone a negociar la paz con los persas, pero por primera vez el emperador romano oriental tendrá que hacer frente a un problema de esta región oriental del imperio y que precisamente no son los persas. De hecho los persas también se verán afectados por este gran cataclismo que está empezando a acercarse al mundo occidental, y que proviene desde las más lejanas estepas orientales. Durante un tiempo, la guerra entre los romanos y su eterno enemigo de oriente quedará en un segundo plano, cuando los godos y más tribus bárbaras como los gépidos y los alanos empiezan a rebosar las fronteras romanas del noreste, producto a que están siendo empujados por otra migración mucho más grande y que viene de las estepas del lejano oriente, la migración de la tribu de los hunos. Poco a poco, los expertos jinetes hunos han estado arrasando el territorio de las diversas tribus que están más allá de las fronteras romanas, las tribus del noreste, pero ahora empiezan a llegar más y más hordas de hunos, que son guerreros tan expertos a caballo que prácticamente no tienen rivales vivos en la tierra que puedan enfrentarse de igual a igual. Ellos comen, duermen y viven en sus caballos. Son extremadamente salvajes y han llegado al mundo occidental. En las actuales Rumanía, Moldavia y el oeste de Ucrania existe un lugar llamado Gotiskanza, aunque también podría traducirse como Gotislandia, una especie de país de los godos. Es una tierra que empieza a ser arrasada a partir del año 375, cuando los hunos llegan en masa, masacran, violan, roban, queman y cometen todo tipo de barbarie contra las tribus que ya estaban en ese lugar. El rey godo de los greutungos es Hermanarico, recluta un ejército de godos y alanos para hacer frente a esta invasión, pero los germanos acaban siendo aplastados brutalmente por la embestida de los jinetes hunos y Hermanarico es forzado a suicidarse. Los recién llegados del lejano oriente siguen arrasando este territorio, y los godos van a volver a enfrentarse a ellos, liderados por Vitimiro, un pariente de Hermanarico, aunque estos godos también caen derrotados ante los hunos, y Vitimiro cae muerto en batalla. El hijo de Vitimiro es Viderico, pero aún es muy pequeño como para reinar, y este grave asunto que los godos están teniendo con los hunos queda a cargo de dos guerreros amigos de su padre, Alateo y Zafrax. Los greutungos han sido completamente arrasados por los hunos, por ello es que Alateo y Zafrax deciden migrar al suroeste, escapando de los jinetes enemigos para salvar a su propia gente, a quienes llevan al territorio de sus primos godos, los terdingios, quienes se han enterado de esta nueva ola de invasores, y ya tienen preparados a sus guerreros más duros para la batalla. Lo que queda de los greutungos se unen a los tervingios, y forman un potente ejército, sin embargo vuelven a caer derrotados a manos de los salvajes hunos, y el caudillo tervingio Tanarico se ve obligado a escaparse hacia las montañas para salvar su vida. Hay quienes han descrito a los hunos en estas épocas como una raza desconocida y tan salvaje que nunca antes vieron algo similar en occidente. Pero en los próximos años, el problema de los romanos no serán solamente los hunos, serán más bien los otros pueblos que están siendo empujados por los hunos hacia el territorio del imperio. Los están obligando a migrar cada vez más y más hacia el oeste. Los romanos siempre han tenido las fronteras y las migraciones muy controladas. A veces se les puede haber escapado un poco de las manos, pero nada tan serio como lo que está pasando ahora, pues es tan grande la cantidad de personas que están siendo empujadas al occidente, que simplemente no hay frontera en el mundo que aguante, y las fronteras romanas quedan completamente destrozadas. Los hunos son tan bárbaros y tan salvajes que las tribus germánicas, aquellas que tantos problemas le han generado a los romanos a lo largo de los siglos, no pueden ni siquiera enfrentarse a estos nuevos bárbaros sin ser derrotados. A estas tribus germánicas no les queda más opción que luchar y morir, o bien migrar al sur y al oeste, a medida que avanzan los hunos y más terrenos van conquistando. Con la caída de Atanarico, dos caudillos toman el control del pueblo godo de los tervingios, uno es fritigerno y el otro es alávivo, que llegan a la decisión de dejar de luchar inútilmente contra los hunos ya que han demostrado ser superiores en cada batalla que libraron, y así es como vuelcan sus miradas hacia el imperio más próspero de la antigüedad, el romano, y lo hacen por el bien de su pueblo. Ellos saben muy bien que no será fácil que los romanos acepten a tal cantidad de personas, pero no les queda más opción, o escapan o son aniquilados. Casi 200.000 godos y alanos se movilizan hacia el territorio imperial, pero esta vez no lo hacen en busca de botines o saqueos, lo hacen escapando de la tribu nómada más feroz que ha aparecido hasta el momento. En Tracia, los caudillos godos entran en conversaciones con el emperador valente, porque la verdad es que no desean invadir de mala manera al imperio, solo buscan un lugar donde vivir, por ello es que la masa de gente es enorme, no solamente hay guerreros y caudillos, también hay campesinos, mujeres, niños y ancianos. Los godos y los romanos llegan a un acuerdo, entonces el emperador envía tropas para que ayuden a los bárbaros a cruzar la frontera romana, el Danubio, sin que todo se desborde por la gran cantidad de personas, además de que deberían proporcionar suministros y tierras para asentarse. Pero esto es una tarea casi imposible, dado el gran número de personas que están entrando a la Tracia romana. La crecida del río Danubio provoca que muchos terminen ahogados, aunque la mayoría consigue cruzar, sin embargo son tantos que sobrepasa por mucho la capacidad logística romana para tener todo bajo control, y la promesa de una tierra prometida nunca llegaría. En cambio de eso, estos refugiados bárbaros quedan prácticamente sumergidos en una catástrofe, estando dentro del imperio, pero forzados a permanecer en un territorio inhóspito y envueltos en una ola de hambre que los empieza a aniquilar lentamente. Los godos ven que los romanos los han traicionado y no les dieron lo prometido. Quizás fue a propósito, pero lo más probable es que los romanos simplemente no tenían como enfrentar una ola tan grande de inmigrantes, y les dejaron cruzar la frontera para escapar de los hunos, aunque no obtuvieron un lugar seguro porque quedaron aislados de la civilización romana. Mientras los godos tervingios están siendo mermados por el hambre, los godos greutungos llegan a la frontera danubiana y le envían una solicitud al emperador valente para cruzar el río en paz. Y aquí es cuando los romanos se dan cuenta del gran problema que ahora tienen en la frontera danubiana. No cuentan con los recursos para esto, pues si con la gran cantidad de godos que han dejado entrar no fue suficiente, ahora hay más que están a la espera de cruzar el danubio para escapar de los hunos, y sin tener la capacidad administrativa ni logística ni la mano de obra necesaria para enfrentar todo esto, el emperador se niega a abrirle el paso a los greutungos. Por otro lado, los tervingios siguen pasando hambre y calamidades. Se cuenta que se vieron obligados a venderse a sí mismos y en algunos casos a sus propios hijos solo para conseguir carne de perro en mal estado, lo que demuestra que no han venido a invadir al imperio de forma violenta, y siguen comportándose como si fueran civilizados, intercambiando lo poco que tienen, o mejor dicho, todo lo que les queda para conseguir algo de comida. Es a partir de ahora cuando todo cambia, porque los godos se van a cansar del trato de los romanos y van a tomar las riendas de su vida por su propia cuenta. Quizás saben que los romanos no cuentan con los medios necesarios para hacer frente a tal migración, pero van a tener que hacer algo porque no les queda otra. Los godos tendrán que enfrentarse a la decisión más importante de toda su historia, luchar por vivir dentro del imperio romano o volver a cruzar el río danubio y enfrentarse a los hunos. Viendo que su pueblo está siendo mermado por el hambre, Fritigerno decide que ha visto suficiente y ordena a todo el mundo movilizarse, sin permiso del emperador y de manera violenta si es necesario. Los godos se movilizan hacia el sur. El primer objetivo, la ciudad de Marcianópolis, donde simplemente esperan conseguir comida para alimentarse, y si es posible, asentarse en este lugar porque en los alrededores hay tierra fértil. Los gobernantes romanos de la región envían guarniciones para asegurar el orden y la paz entre tanta gente movilizándose dentro de la Tracia romana. Pero en el norte, los greutungos que están liderados por Sáfrax y Alateo, cruzan el río Danubio aprovechando la poca vigilancia romana que hay. Y a diferencia de los tervingios, estos godos no tienen intenciones de vivir dentro del imperio, más bien quieren iniciar una nueva ola de saqueos en venganza a Valente por haberles negado la entrada al imperio, y aprovechando que los romanos están muy ocupados con el otro pueblo godo de los tervingios. Uno de los oficiales romanos que están a cargo de los godos en el oriente del imperio es Lupicino, y en el año 376 invita a Fritigerno, a Alávivo y a otros caudillos tervingios a un banquete en Marcianópolis donde planearían la migración y cómo deberían de asentarse su pueblo en el imperio. Pero todo es una trampa de Lupicino, y este le ordena a sus soldados que tiene escondidos que asesinen a los caudillos tervingios. Sin embargo hay uno de ellos que logra escapar, Fritigerno. Esta es la chispa que prende el fuego definitivo y estalla la guerra entre los romanos y los godos, la guerra gótica. Fritigerno consigue llegar hasta donde está su pueblo, en las afueras de Marcianópolis, para contarles lo sucedido. Entonces los bárbaros desatan una ola de destrucción camino a Marcianópolis, arrasando con las granjas, los cultivos y las villas cercanas. El contingente de Lupicino, que tiene unos 5000 soldados, se enfrenta a estos tervingios de unos 8000 guerreros, que están en muy mal estado por las malas condiciones que han tenido que pasar. Lo que lleva a Lupicino a confiarse y simplemente despliega a sus tropas en formación defensiva, frente a estos bárbaros, quienes ya no tienen nada que perder y se lanzan con total violencia contra los romanos, con un único objetivo, asesinarlos a todos. La embestida resulta ser mucho para estos romanos, y mientras el combate se lleva a cabo, lentamente van retrocediendo con dirección a Marcianópolis. Pero cuando los romanos empiezan a caer masivamente, Lupicino ordena la retirada, dejando miles de cadáveres romanos en el camino. Los godos no solo tienen comida de las granjas saqueadas, ahora cuentan con un mejor equipamiento para la guerra, porque les sacan las armas y las armaduras a los romanos caídos en la batalla. La noticia de la derrota de Lupicino, y de que hay una enorme masa bárbara que está a fronteras adentro, causando saqueos, estragos y arrasando todo a su paso, recorre todo el imperio. Fritigerno ya no quiere hablar con los romanos, y ya sea por maldad o porque simplemente no podían hacer otra cosa, siente que los romanos lo han traicionado una y otra vez cuando él nunca quiso invadir al imperio, al menos no de mala manera. Por ello es que en lugar de asentarse con su pueblo, los alienta a tomar todo lo que puedan por la fuerza, y como para empeorar aún más la situación, empieza a reclutar a los enemigos del imperio, a fugitivos, mercenarios, esclavos y prisioneros. Fritigerno también recibe la ayuda de nuevos legionarios, aquellos godos que formaban parte de las tropas auxiliares de las legiones romanas del oriente, y estos no son los típicos guerreros bárbaros, estos son más legionarios que bárbaros, están bien armados y muy bien entrenados. En algún momento, Fritigerno divide en dos a esta enorme fuerza bárbara que está en Tracia, y cada parte se va en busca de un lugar donde asentarse, un lugar fértil y donde se puedan encontrar alimentos para vivir, mientras que del oriente y del occidente, tropas romanas marchan a Tracia, liderados por generales que tienen la misión de entrar en conversación con estos godos y poder llegar a un acuerdo de paz. Los romanos orientales están liderados por los generales Profuturo y Traiano, o Trajano en castellano, mientras que desde el occidente, el emperador Graciano ha enviado tropas de Pannonia y del sur de la Galia, lideradas por el magister militum franco, Flavio Ricomero, y por Frigerido, el gobernador de Pannonia. Corre el año 377. Los godos, greutungos y tervingios han arrasado parte de Tracia, y los refuerzos romanos llegan a un lugar que está cerca de Ad Salisis, en la desembocadura oriental del Danubio. Alrededor de septiembre se produce el siguiente encuentro armado entre los romanos y la fuerza bárbara de Fritigerno. Es la batalla de Ad Salisis, en donde los godos doblan en número a los romanos de 2 a 1. Son unos 10.000 bárbaros frente a 6.000 romanos, y la batalla es muy dura. Se intercambian proyectiles y luego chocan de frente, desatando un duro combate a escudos y espadas, en el que el flanco romano izquierdo de Flavio Ricomero es aniquilado y los supervivientes empiezan a huir, comprometiendo la seguridad del resto del ejército, pero la reserva romana de legionarios pesados se enfrenta a estos bárbaros y revierte la situación. La batalla sigue hasta la caída del sol, con una gran cantidad de bajas por partes de ambos ejércitos y dejando a los combatientes muy agotados. Con su contingente aniquilado, Ricomero se va a la Galia a reclutar tropas frescas, y los generales orientales reciben refuerzos de la caballería del Magister Militum del emperador valente, Flavio Saturnino. Mientras que por su parte, los godos no pueden recibir tantos refuerzos como los romanos, porque están dentro del imperio, pero siguen teniendo una gran ventaja numérica. Todo esto reafirma el hecho de que los romanos están teniendo muchos problemas para enfrentar a esta gran masa bárbara que está en Tracia, por ello es que el emperador de occidente, Graciano, también marcha al oriente para ayudar con el problema, pero en el camino, una legión auxiliar de reserva conformada por alamanes se revela y regresa a su tierra natal, el este del río Rin. Estos auxiliares rebeldes unen fuerzas con la tribu alamana de los Lentienses e invaden la Galia Oriental, aprovechando que el ejército de Graciano está lejos, con lo cual el emperador se ve obligado a volver a la Galia con un pequeño contingente de legionarios, dejando la mayor parte del ejército imperial en Iliria, luego recluta tropas romanas en la Galia y hace frente a los invasores, a quienes aplastan la batalla de Argentovaria del año 378, de hecho se cuenta que la victoria fue tan grande y tan aplastante que el pueblo alamán de los lentienses desaparece de la historia para siempre. Es muy probable que sus pocos supervivientes se hayan unido a otras tribus alamanas. El retraso del ejército de Graciano, que iba a apoyar a los romanos de Oriente en su lucha contra los godos, fue un golpe de suerte para estos godos, ya que la historia podría haber sido muy diferente si los romanos occidentales hubieran llegado a tiempo, pero los godos aún tienen que enfrentar al ejército imperial de Oriente, el del emperador Valente, quien llegó a un acuerdo de paz con los persas y ahora puede centrarse en el problema que los romanos tienen en Tracia. El emperador Valente acampa unos pocos kilómetros al oeste de Constantinopla. Ha venido con un enorme ejército para enfrentar de una vez por todas a estos godos y ver cómo solucionar el problema. Cuenta con la ayuda de cuatro generales, Trajano, Ricomero, Sebastián y Víctor. El general Sebastián marcha con una pequeña parte del ejército imperial para tomar posiciones cerca de la ciudad de Adrianópolis, derrotando a los pequeños contingentes godos que están en los alrededores, abriendo un camino seguro para el emperador Valente y su ejército imperial de Oriente, unos 20.000 legionarios. Al enterarse de la caída de sus hermanos, Fritigerno se va al sur con una fuerza similar en número para enfrentar a los romanos, ya sea negociando o en batalla. Mientras tanto, Valente se reúne con sus generales para decidir qué hacer con estos bárbaros y después de que las conversaciones con los godos no hayan llegado a un acuerdo, Valente toma la decisión de batallar sin esperar al ejército de Occidente del emperador Graciano y el 9 de agosto del año 378 se desata el combate que lo decidirá todo, la famosa batalla de Adrianópolis. Las cifras de los muchos historiadores que han estudiado esta batalla varían el número, pero todos están más o menos de acuerdo en que los dos ejércitos son similares numéricamente, de 30.000 a 50.000 guerreros en cada bando. Los romanos marchan en formación de batalla al encuentro con los godos, que están ubicados en lo alto de una colina. Se dice que estando frente a frente y durante varias horas, los mensajeros de ambos bandos fueron de un lado a otro, llevando mensajes con las últimas propuestas de paz, antes de desatar una batalla entre estos ejércitos tan grandes, pero nunca llegaron a un acuerdo. También se dice que esto perjudicó enormemente a los romanos, ya que estaban con sus armaduras y sus metales ubicados justo debajo de los rayos solares, causando un gran desgaste entre ellos antes de batallar. Todo empieza cuando un contingente romano del flanco izquierdo avanza lentamente y con mucho cuidado hacia la posición de los godos, merodeando y tanteando de cerca la posición del enemigo. Entonces otro contingente godo del flanco derecho sale a su encuentro, y logra derrotar a los romanos, pero cuando estos se repliegan a su posición inicial, repentinamente aparece otro ejército de 10.000 bárbaros desde la derecha. Son los greutungos y los alanos que están liderados por los caudillos, alateo y záfrax. Estos bárbaros empiezan a luchar contra los romanos que se repliegan, aunque reciben refuerzos de otros contingentes que están en la formación del ejército imperial de Valente, en un intento de igualar fuerzas, mientras que los godos tervingios de fritigerno se lanzan repentinamente y a toda velocidad contra el ejército de Valente, desatando un violento asalto en el centro del campo de batalla. Uno que los romanos llevan bastante bien e inclinan la balanza a su lado, golpeando duramente al ejército godo y causando graves bajas. El rumbo de la batalla cambia cuando los romanos que están luchando contra los greutungos y los alanos, que al comienzo estaban ganando el asalto y estaban haciendo retroceder a los bárbaros, gracias a los refuerzos que recibieron, empiezan a caer derrotados porque se han alejado tanto del campo de batalla que no han tenido el apoyo necesario para dar el golpe de gracia. Pero el problema más grave es que en lugar de replegarse ordenadamente hacia donde está el ejército de Valente, lo hacen de forma anárquica y desorganizada, a toda velocidad, literalmente abandonando el campo de batalla. Una retirada tan desastrosa y poco profesional, que deja peligrosamente expuesto al ejército del emperador. Gracias a los romanos que empezaron a huir, los bárbaros empiezan a rodear la posición del ejército imperial que está luchando contra los hombres de Fritigerno, y lentamente el desastre empieza a hacerse presente en las filas romanas, que se van viendo rodeadas desde el flanco izquierdo. Entonces empiezan a replegarse hacia el derecho, cerrando un círculo vicioso sobre sí mismo y dejando al ejército imperial encerrado en todos lados. Sin salida y con los números mermados, los romanos caen ante las espadas godas, y los que pueden hacerlo huyen para salvar sus vidas, pero hay muchos miles que no pueden hacerlo. Entre ellos, los generales Trajano y Sebastián, el emperador Valente, y los valientes legionarios que permanecieron luchando a su lado en todo momento, los veteranos de las legiones Lanchiarí y Matiarí. Hay quienes afirman que Valente no murió en el combate, sino por la herida causada durante el mismo, y hay quienes aseguran que el emperador se retiró a una fortificación cercana y allí fue asesinado por los godos, cuando al no poder entrar en el pequeño fuerte, lo incendiaron por completo. La batalla fue tan grande e importante que ha dejado muy debilitado y vulnerable al oriente del imperio, junto con sus capitales, debido a que dos tercios del ejército imperial romano del oriente se ha perdido en un solo día. Aunque hay quienes dicen que esto es un poco exagerado, pero lo que sí se sabe es que esta es la primera de las grandes derrotas que tuvo el imperio y que a la larga lo llevarían a perder todo el occidente casi un siglo más tarde. Es una decadencia lenta. Este desastre nunca alcanzó para derribar definitivamente al imperio más poderoso de todos, pero para muchos fue el primer paso de una evidente decadencia. Un emperador murió en batalla, dos generales murieron con él, más de 30 tribunos militares también, y una gran cantidad de legionarios se perdió para siempre. Y lo peor de todo es que todo esto fue dentro del imperio, dejando a los godos con el control de la tracia. Es la primera vez que pasa algo así. Se estima que entre 10 mil y 15 mil romanos murieron en la batalla de Adrianópolis, y como si los problemas no fueran suficiente, estos son los bárbaros que están fronteras adentro. Pero fronteras afuera, aún queda una enorme cantidad de pueblos que podrían invadir la vulnerable frontera danubiana del imperio. Entre ellos, los recién llegados a occidente y los más salvajes de todos. Los unos. La cosa es verdad que pinta terrible, y también es cierto que este fue un gran desastre para el imperio. Pero a mi parecer, el mismo imperio aún sigue muy fuerte. Está muy lejos de caer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!